Buenos días chicas, amiguitos, ¿cómo están? Bueno, nos encontramos acá en la veterinaria, en la clínica veterinaria y centro de estética canina del Dr. César, quien les habla, el Dr. César Urias. Bueno, estamos con nuestra ingredida Poquita. Hoy día les ha tocado su control médico, su desparasitación y bueno, control del pesaje y su estado general, ¿no? Julio, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, doctor? Acá pues le he traído a la Poquita para que ya le haga sus controles y vea cómo está esta salud, ¿no? Ahora que está comiendo Doc Show. Ok, sí, lo hemos visto bien. Julio, cuéntame, ¿qué tal te ha ido esta semana con Doc Show? Cambiándole la comida casera a Doc Show. Sí, está mejor, inclusive las heces han mejorado un poquito, antes ha sido un poquito menos entre suelto y humoso, pero ahora está siendo bien seco y tranquilo, está muy bien la perrita, ¿no? ¿Le ha gustado la comida? Sí, le ha gustado, está comiendo normal. Pensé que no le ha gustado porque está acostumbrada a comer comida casera, pero le está muy bien, está comiendo normal, lo normal. Ok, sí, sí, ya comentamos que ya está un poquito subida de peso. Lo que hemos hecho hoy día ha sido desparasitarla, como han visto en las imágenes, importante también su mantener su desparasitación. No todos los perritos o no todos los paracitos son visibles muchas veces en las heces. Vamos a encontrar paracitos microscópicos, específicamente protosuarios, muchas veces, ¿no? Se le ha dado un producto bastante bueno, como un antiparastorio de amplio espectro, así que con eso le vamos a ir, bueno, esperamos que mejore mucho más su condición, ¿no? Vamos a ver al término de este mes los cambios que ha producido Doc Show en ella, ¿no? Un pelaje mucho más brillante, unos colores más intensos, y en el caso de ella no es que la vamos a ver más gordita, al contrario, la vamos a ver un poquito más perfiladita porque está bien subidita de peso. Y nada más, doctor, bueno, yo quiero agradecer a Doc Show y también a usted, doctor, por los cuidados que le está haciendo acá a Cuquita, y que pienso que más adelante va a ir mejorando mejor, ¿no? Y también les pido a toda la gente que nos ve que vos te fue por Cuca, ¿no? Para poder ganar y que vos te fue a fantabulosos en familia, arroba gmail.com. Gracias. Muy bien, eso es todo por hoy día, así que nos vemos en el programa. Gracias. Muy bien, y ahí vieron en las imágenes la desparasitación de Puca y de Chester que nos acompaña. Quiero recordarle a todos los chicos que ustedes tienen la oportunidad de votar por su preferido, bien por Puca o bien por Chester a través de nuestro correo electrónico. Y hablando de votaciones, Ariana, no sé lo que tengo en mis manos. Cuéntame, ¿qué es lo que tienes? Vamos a ver cómo van las votaciones. Uy, uy. Chester, Chester, ¿sabes cuántos puntos tienes? ¿Cuántos? 59 puntos tiene Chester. Ahora, Puca tiene 63 puntos. ¿Qué pasó? Ahí, a ver qué piden votaciones para Chester. María Fernanda, invita a todo el público que te está viendo a que vote por Chester. Bueno, a todo el público que nos dé, les pido, por favor, se los suplico que voten por Chester para que pueda ganar esta reta. Bueno, recuerden, la dirección de nuestro correo electrónico es fantabulosoenfamilia.gmail.com. Por este lado, también quiero hablar con el señor Fernando Guajardo, que es papá de Mario Fernando, también propietario de Chester. Cuéntanos, así chiquitito, ¿qué cambios más esperas ver en Chester gracias a Purina Doc Show? Bueno, el cambio ya he visto bastantes, ¿no? Su pelaje está más brillante, está mejor, sus deposiciones también están un poco más sequitas. Y bueno, está un poco más tranquilo también porque antes era bien traveso, ¿no? Me parece que la comida también le está haciendo un poco bien porque está más tranquilo. Ahora ya se sienta, míralo, está bien tranquilo, antes correteando para todo lado. Pero bueno, ahora esperemos que le crezca un poco más el pelo y que tenga un poco más de brillo, ¿no? Y de hecho que todos esos cambios los vamos a ver a medida que transcurran las semanas. Doctora, haga usted la invitación para que puedan visitarla en la clínica veterinaria Pets Clean. Así es, la clínica veterinaria está ubicada en Lóvalo Quiñones, A5, Humacoyo. Los teléfonos 25-59-00. También hacemos atención y recojo a domicilio, no se olviden. Muchísimas gracias, doctora, muchísimas gracias María Fernanda. Fernando y Chester que están lindos como siempre. Ya saben, pueden hacer sus votaciones. Gracias a Purina Doc Show que hace tu perro increíble y nos trae este gran reto. Nos vamos ya ahora a un corte comercial. Chiquititos. Regresamos con más. Ya venimos. ¡Suscríbete al canal!